¿También tocaron el tema de la renuncia del señor Robert Harrison? No, no se tocó. Robert tiene una conversación pendiente con el señor Miguel Figueredo, pero quiero decirle que las puertas siempre están abiertas y sobre todo para lo que es el diálogo. También se recibió la autorización de los presidentes de la primera profesional y comité ejecutivo para en enero. Hemos recibido una invitación de la selección de Estados Unidos para hacer un partido en una fecha que no es FIFA, sería en una ciudad de terminar en Estados Unidos. ¿Y por qué pedir el permiso al comité ejecutivo, presidente? Porque como no es fecha FIFA vamos a estar colisionando probablemente con el inicio de nuestro campeonato de apertura el próximo año. Por suerte el pleno de los presidentes nos dieron un sí para que podamos asumir este compromiso. Es muy importante para nosotros ya que tenemos una selección en formación. ¿Habría otro amistoso contra Holanda? Tenemos una invitación que está por confirmarse sujeto a la clasificación en octubre. Vamos a ver si se confirma también la invitación. Y sería buscar también otro más porque sería una fecha doble FIFA, donde también nos gustaría encontrar otro equipo más europeo que hoy no lo tenemos. Hemos tenido ya una reunión preliminar con el profesor Morínigo y hoy se tocó el tema. Jorge González, que es el encargado de la selección sub-20, dio un informe al comité ejecutivo. Estamos avanzando y si Dios quiere vamos a poder dar un informe completo y detallado sobre la sub-20 a corto plazo.